Señores, la película Bad Boys Hasta la Muerte, o su nombre original en el inglés, Bad Boys Ride or Die, ya está en los cines. Y aquí les traigo 5 curiosidades de la primera película que deberían conocer antes de ver Bad Boys 4. Número 1. Marcó el debut como director de Michael Bay, quien anteriormente era conocido por dirigir videos musicales como I Do Anything For Love But I Won't Do That, The Mid Love y I Touch Myself de The Divinities. Número 2. Tal como lo concibieron originalmente los productores Jerry Buchanan y Dom Simpson, Bad Boys se habría llamado Bulletproof Hairs y estaría protagonizado por Dana Kirby y John Lovitz como Mike y Marcus. Número 3. Una vez que refinaron el concepto, Will Smith todavía no era la primera opción. Arsenio Hart rechazó el papel del temerario detective de Miami, Mike Lowry. Número 4. Bay luchó contra el estudio en múltiples ocasiones para obtener sus opciones creativas, como Will Smith persiguiendo a un sospechoso con el torso desnudo, porque nunca creyeron en nuestra película, le dijo Bay a Fandango. El estudio no creía en nuestra película porque una película con dos estrellas negras nunca había funcionado en todo el mundo. No nos trataron muy bien en absoluto y estábamos solos, así que tuvimos que inventar muchas cosas. Él le da crédito a la voluntad de Smith y Lawrence de trabajar en el guión con él todos los días y a los ágiles que fueron a la hora de improvisar las líneas. ¿Qué es lo que se llama? Número 5. Según Bay, le pagaron alrededor de 100 mil dólares por dirigir Bad Boys y utilizó 25 mil dólares para pagarle al equipo las horas extras. Señores, con estos datos ya pueden ir a ver Bad Boys hasta la muerte. También tomando en cuenta que en su primer fin de semana de apertura recaudó 56 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Superando los 100 millones de dólares de recaudación de taquillas en todo el mundo. Récord que solamente obtuvo la película ganadora del Oscar Oppenheimer. También tomando en cuenta que esta es la película de clasificación R más taquillera del 2024. Vamos chicos malos, al cine, a correr o a morir. Hasta la muerte.